Queridos amigos, bueno, al llegar a fin de año, por lo general, se hace un balance, no es lo que voy a hacer hoy, simplemente enviarles un abrazo grande, el deseo de un excelente año en el 2024. Y sí quiero compartir con ustedes que ha sido un año complicado, difícil, de mucho trabajo, pero lo que nunca falté es a la entrega total, por las cosas que consideramos y considero son las más importantes para la gente y sobre todo para los más humildes, para tener una vida plena y disfrutar de la vida, vivirla. Y eso se hace primero con fe, con mucha fe, con muchos sueños, como tuvimos, algunos se cumplieron, otros no. Tuvimos momentos felices, momentos de tristeza y eso es la vida. Entonces yo les quiero decir a ustedes que valoremos lo que tenemos, que apostemos y sigamos apostando a eso que yo siempre digo y ustedes me han escuchado muchas veces, el empleo, el trabajo, un pequeño ingreso en la casa, en la familia y un techo para transformarlo en un hogar y criar a su familia. Y eso lo hemos hecho, o por lo menos lo hemos intentado, con aciertos y con errores. A todos les deseo un feliz año, se lo merecen. Disfrútenlo, disfruten la familia y tengan fe que las cosas van a ser mucho mejor. Un abrazo. Un abrazo.